Javi Beats Exclusive Javi Beats Exclusive 5-1-1 llega, tirando en España a la familia Y todo el que se crea más aquí vamos a pagarlo ya Y no vamos a jugar más na' Todos esos dos pies, esos barba van a quedar atrás Esta es la familia, 5-1-1 tiene la familia Esta es la familia Y lo vamos a hacer, porque 5-1-1 never quiere Y ahora terminamos lo que no se terminó ayer Con nosotros nadie va a poder Y si yo me muero más allá, tú me vas a ver Y mi música siempre va a ser Que las gales en el parís estuvo a la falda y el brazal Y tú ya él también va a querer 5-0-1, escuchaste bien 5-1-1 llega, tirando en España a la familia Y todo el que se crea más aquí vamos a pagarlo ya Y no vamos a jugar más na' Todos esos dos pies, esos barba van a quedar atrás Esta es la familia, 5-1-1 tiene la familia Esta es la familia Bass, tú crees que este es un juego, fuego Para ustedes hay fuego Pásame el falla, me equivo en el mundo Míralo ahora como se esconden Les hablo y no responden 5-1 les tira puro bang 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 En su tono ellos pegan bang bang Pero aquí en la sitio ellos no se oye Esas no van llegar Tirando en España a la familia Y todo el que se crea más aquí vamos a pagarlo ya Y no vamos a jugar más na' Todos esos dos pies, esos barba van a quedar atrás Esta es la familia 5-1 tiene la familia Esta es la familia El poeta tiene familia Romeo tiene familia Sentito tiene familia Y el chefe tiene familia Vick Riddick tiene familia Vick Riddick tiene familia Chido 5-1 5-1 tiene familia 5-1 llega Tirando en España a la familia Y todo el que se crea más aquí vamos a pagarlo ya Y no vamos a jugar más nada Todos esos dos pies, esos barba van a quedar atrás Esta es la familia 5- 1 tiene la familia This es la familia Y lo vamos a hacer Porque 5-1 never scared Y ahora terminamos lo que no se terminó ayer Con nosotros nadie va a poder Y si yo me muero más allá, tú me vas a ver Y mi música siempre va a ser Que la guía en el París se suba la falda y el braciel Y tu guía también va a querer 501, ya escuchaste bien Luego van a llegar, tirando en España la familia Y todo el que se crea más aquí, vamos a pagarlo ya Y no vamos a jugar más na' Todos esos dos piezas, boy, van a quedar atrás Esta es la familia El París tiene la familia El Telefamila Bas, tú crees que esto es un juego, ego Para ustedes hay fuego, ego Pásame el fallame que bondemos Míralo ahora como se esconden Les hablo y no responden Fuego van a estirar puro bang, 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 bang En su tono ellos pegan bien Pero aquí en la city ellos no se oyen Pero van a llegar, tirando en España la familia Y todo el que se crea más aquí, vamos a pagarlo ya Y no vamos a jugar más na' Todos esos dos piezas, boy, van a quedar atrás Esta es la formula 501 tiene la formula Yeah, yeah Esta es la formula Esta es la formula El puerto viene formula Lo mío tiene formula Santito tiene formula Y el chefe tiene formula Big Blue tiene formula B.J. B.J. Machar tiene formula Bueno, ya está la formula B.J. Gracias por ver el video.